Un primer tiempo que ha tenido dos equipos con ganas, con ganas de hacer fútbol, pero sus ganas chocan con a veces la falta de claridad para encontrar a un compañero abierto, para hacer el pase filtrado de la mejor forma. De verdad que los dos equipos por momentos, por las bandas, quieren sorprender, pero se quedan en simples intenciones, ¿verdad? Así lo ha mencionado Everardo, Cristian y los compañeros desde el estadio Ricardo Zapriza. Zapriza es el que ha llevado un poco más el peso del compromiso. Por ahí Punta Arenas ha tenido sus acercamientos inquietando a la saga zapisista, pero es una intención nada más que se quede en los linderos del área. Aquí Russell saca un fuerte remate que se va por encima. Aquí algunas otras aproximaciones, pase filtrado. A mí me parece que Cordero, si no decide rematar, lo mejor hubiera sido centrar bien, porque le deja la pelota muy atrás a Cristian Lagos y se desperdició quizás la oportunidad más clara del Zapriza, aparte del gol, ¿verdad? Ahora vimos ahí el choque entre Douglas Sequeira y Daniel Quirós. Aquí un centro, una falta después ya de Lagos. Como ustedes ven, son arremetidas, algunas con más claridad, otras no tanto. Punta Arenas tiene tres o cuatro jóvenes entre Daniel Quirós, Yacín Bosques y Johan Venegas muy interesantes en su fútbol, pero todavía no han logrado enlazarse de la mejor forma. Esta quizás es una de las mejores. La pelota que le entrega Lagos a José Carlos Cancela. La pelota se va por un costado. Aquí la vemos una vez más como Lagos, que me parece que es un trabajo esforzado Lagos. Tiene que salir mucho del área, a topar la pelota y a encontrar compañía. Y cuando parecía que nos íbamos con el 0 a 0, llega este potente remate espectacular de Jordan Smith, sin quitarle cero mérito al intento de Jordan Smith. Me parece que Carlos Alberto Díaz pudo haber hecho un poco más por ese envío, pero es sorprendido el argentino con ese obús de Jordan Smith, quien ya había anotado un gol, así lo decía Luis Enrique, en Guapil. Vean dónde se mete la pelota en el ángulo. Sorprendido Carlos Alberto Díaz. Y el primer tiempo termina con este verdadero golazo de Jordan Smith, que ha puesto al deportivo Zaprisa al frente en el marcador. Repito, Díaz tal vez pudo haber hecho más, pero no le quitan. Fue un golazo sensacional de Jordan Smith para el 1 a 0.